Este pacto es un pacto de promesa, esto es un pacto de ley, es otro tipo de pacto. Este pacto esclaviza, este pacto liberta, esto es un pacto de obras, hay que hacer unas cosas y esto es un pacto de fe. Y lo mantiene en esa continuamente para que podamos entender la separación. Si uno es un pacto que esclaviza y el otro es un pacto que libera, son pactos que se oponen, ¿cierto o no es cierto? ¿Estamos? Son pactos opuestos, por lo tanto, el pacto de la ley y el pacto de la promesa son pactos que se oponen entre sí. Son como el aceite y el agua, no ligan, ¿ok? Entonces, por eso hemos visto anteriormente, y esto como parte del repaso, que el que se quiere justificar por el pacto de la ley no puede ser justificado por gracia. Tiene que vivir conforme a una serie de ordenanzas y finalmente morirá en desgracia porque por este pacto nadie puede ser justificado. Pero como es un pacto que esclaviza, es un pacto de hacer cosas, al ser humano se le hace fácil hacer cosas. Usted le dice a un ser humano, a un hombre, a una mujer, del uno al diez tú tienes que hacer esto. Esta es tu descripción de ver, ¿la haces? Porque son cosas que uno puede hacer. Cuando tú vas a los diez mandamientos, pues, ok, pues tú dices, pues yo no me voy a hacer una imagen, yo no me voy a inclinar a esa imagen, yo no voy a jurar el nombre de Dios en manos, yo no voy a santificar el día del Señor, yo voy a honrar a mi papá, yo voy a honrar a mi mamá, yo no voy a matar a nadie, yo no voy a adulterar, yo no voy a fornicar, yo no voy a mentir, yo no voy a codiciar, yo los cumplo. La pregunta es realmente cumple, porque cuando aquel joven le preguntó, y lo hemos usado varias veces, al Señor le dijo, maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y él dijo, ¿tú conoces los mandamientos? Y aquí él dijo, desde pequeño lo he guardado todo. Pero obviamente, eso no era suficiente, porque el Señor le dijo, ah, tú quieres ser perfecto. No cumplidor, tú quieres ser perfecto. Ah, vende lo que tienes, repártelo a los pobres. Y sígueme. Y se tuvo que ir, porque eso no lo podía hacer. Una cosa es decir, yo amo a Dios. Una cosa es decir, yo amo a mi prójimo. Y otra cosa es realmente hacerlo. Hemos visto que el primero, de los primeros cuatro mandamientos del decálogo, es el primer y gran mandamiento. Tienen que ver con amar a Dios. Y que los últimos seis tienen que ver con el prójimo. Y hemos visto, como Pablo dice en su carta, que con el amor se cumple con la ley. Amando es que se cumple con la ley. Pero el ser humano nunca ha podido cumplir con esos mandamientos. Porque lamentablemente el ser humano tiene otros dioses. A veces es el mismo un dios. A veces su hijo es su dios. A veces su casa, su carro, su trabajo, su preparación, su orgullo. Y no se da cuenta. Hay otras cosas que amarran al ser humano. A veces pretende vivir una vida recta, moral, pero falla con su cabeza. Falla con su mente. Hay veces que tal vez no ha hecho nada. Se ha mantenido el día perfectamente. Le surgió un pensamiento y por ahí se le dañó la cabeza. Dijo cosas que no debió decir. Porque tan pronto usted abre la boca y humilla, ofende, lastima a una persona. Ya se le olvidó. Esos son los últimos seis. Los está ofendiendo ya. Ya no está amando al prójimo. Y entonces usted se da cuenta que a usted no le dan coraje solamente con la gente extraña. A usted le dan coraje con su pareja. A usted le dan coraje con sus hijos. A usted le dan coraje con sus padres, con su familia, con sus amigos. Y típicamente aquella persona que es la más que usted ama, esa es la más que lo provoca. Los corajes más fuertes del ser humano son aquellos a quien ama. ¿Por qué? Porque los quiere perfectos, sin ser perfectos. ¿Me está entendiendo? Entonces es muy difícil que tú puedas cumplir ni siquiera con el segundo y grande mandamiento que es amar a tu primo como a ti mismo. Y amarte a ti mismo es otro problema. La mayor parte de las personas no se aman. Los gorditos quieren ser flacos. Porque no están satisfechos. Los flacos quieren ser gordos porque no se aceptan. El rubio quiere ser peli negro. El blanco quiere ser prieto. Y eso es una lucha continua del ser humano por buscar una identidad. Ay, yo no puedo salir así fuera de la casa. Estás al natural. No, 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 no. La gente, esto es complejo. Pero esta es la realidad del ser humano. Típicamente el ser humano no se acepta. Si no se acepta, su amor propio está en el piso. Su autoestima. Por más salud mental que aparentemente tiene, eventualmente todo esto sale. Y entonces el gran enemigo del ser humano es el mismo. Sus exigencias, cómo él mismo se provoca, cómo él se rechaza. ¿Por qué hay tantos cristianos que se deprimen? Porque las cosas no les están saliendo como quieren. Entonces lo toman a veces personal y ahí empiezan las heridas y autoheridas de uno mismo. Así que tú podrás de forma tal vez cumplir unos mandamientos. Pero realmente en el fondo tú no estás cumpliendo nada. El hombre de Dios bendito, si hay que lo manipula mucho, son los cristianos. Es una cosa horrible para lograr lo que quiere. Esto es triste, ¿entiendes? Pero es bueno a la vez. ¿Por qué? Porque la Biblia dijo, y ya lo hemos visto, que Dios por medio de la Escritura encerró todo bajo pecado para que entonces el hombre no pudiera hacer otra cosa sino que venir a los pies de Cristo. Por eso es la ley, este pacto de ley fue un guiador, fue un guardador hasta que llegara aquel a quien se le había dado la promesa, que es Jesucristo. Todo eso es el capítulo 4. Y entonces, desde ese punto de vista, por eso es que esta ley fue tu guardador que te llevó a los pies de Cristo. ¿Por qué tú llegaste a los pies de Cristo? Porque reconociste que eras pecador. ¿Y cómo tú sabes que tú eres pecador? Ah, porque la ley te lo mostró. ¿Me entienden? La Biblia dice que por el conocimiento del pecado es por el conocimiento de la ley. En el capítulo 4, Pablo habla donde no hay ley, no hay transgresión. Y lo leímos muchas veces, pero transgresión quiere decir cuando tú rompes su mandamiento. O sea, si dice no estacionar y tú te estacionas, eso es una transgresión. Si no lo dice, pero se supone, pues ya rompiste la ley, pero no es una transgresión, porque no había una ley que lo dijera. Por ejemplo, en las leyes de tránsito, una vía principal y una vía secundaria. Aunque no haya un semáforo, supone que tú te detengas en tu vía secundaria antes de entrar. Pero no lo dice, hoy día no hay semáforo, no hay rótulo, no hay pares, no hay nada. Y la gente, lo pasa. Pero están rompiendo la ley. Ahora no hay transgresión, porque van a corte y dicen, allí no había ni luz roja, ni había un pares. No hay transgresión. Pero de que rompió la ley, claro que la rompió, porque lo sabía. Entonces, al que no tiene ley, la ley que tiene, le cuenta. La Biblia lo encierra todo, de tal manera que tú entonces dices, diandre, cierto, fallé. Bueno, pues ahí está Cristo ahora. Es el único que te puede hacer limpio, justo, sano. Tan sencillo y tan complicado. Así es esto. Muy bien. Por lo tanto, él dice, hablándole en el capítulo 4, anteriormente había dicho, y se acuerdan, para recordárselo nada más, estaba hablando de cosas débiles que la gente guardaba, observaban. Dice, ¿cómo es que ustedes vuelven a cosas débiles e inútiles y elementales, a las cuales desean volver para estar esclavos de nuevo? Ustedes, versículo 11 del capítulo 4, perdón, el 10. Ustedes observan los días. Ustedes observan los meses. Ustedes observan las estaciones. Ustedes observan. Parece que trabajé en vano con ustedes. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, la ley habla de santificar el día de reposo. Para los judíos, el Shabbat o el reposo es que lo rompa, es río de muerte. En nuestro tiempo contemporáneo, aquellos que guardan el sábado, como todas las iglesias cristianas, evangélicas, hebraicas, guardan el sábado. Lo guardan incluso como los adventistas. Porque es una mezcla. En estas iglesias cristianas, hebraicas, o cristianas también se llaman nazarenas, o judaizantes, tienen fe y tienen ley. Y la Biblia le dicen que se oponen, pero no le importa. Ellos lo están haciendo. ¿Por qué lo hacen? Ahí lo dicen. Yo no lo entiendo. Porque si la Biblia a mí me dice que se oponen, ¿por qué yo empujo para que estén unidas? ¿Quién soy yo? O sea, o le creo a Dios. ¿Qué es la fe? La fe es creerle a Dios. ¿Qué es la Biblia? Por fe entendemos que esa es la palabra de Dios. Ahora, si yo no fuera cristiano evangélico, pues es un libro cualquiera. Pero yo no solamente soy cristiano evangélico, soy pastor, soy cristiano. Y esto es la palabra de Dios. Aquí está todo el consejo de Dios que yo necesito. Y puedo usar libros de referencia de otros hombres y mujeres de Dios, porque yo no tengo toda la revelación. Pero puedo meditar en lo que dicen, puedo juzgarlo, puedo evaluarlo, a raíz de lo que Dios ya me ha enseñado comiendo de este libro. Porque esta es la referencia. No es más nada. Si yo creo en este libro, y la Biblia dice, Pedro lo dijo, yo lo repito mucho para que se les pegue a ustedes. Esta es la palabra de fe, es la palabra profética más segura. A la cual haría bien en estar atento hasta que el lucero de la mañana ilumine tu entendimiento. Lo dice. Pablo dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Si es útil, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pues yo no le puedo quitar nada a esto. Ahora bien, alguien me puede decir, ah, pues si no le quitas nada, tienes que observar la ley. Yo digo, lo que pasa es que la ley es el pacto viejo. Y el pacto nuevo está por encima de este pacto. Por lo tanto, estas son cosas débiles. La Biblia dice que son cosas débiles, inútiles. ¿Qué es lo que es inútil? Guardar cosas. Lo dice, lo dice. Ok, entonces, vamos ahora al versículo, entonces, ya pasamos el uno, vamos para el dos. Mirad, yo, Pablo, os digo que si os dejáis circuncidar, Cristo de nada les aprovechará. Y otra vez testifico, a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley de Cristo, os habéis separado vosotros que procuráis ser justificados por la ley, de la gracia habéis caído. Interesantemente, cuando usted va al libro de los hechos, al capítulo 15, y ve aquel primer concilio donde Pablo y Bernabé fueron. Incluso dice que uno de sus ayudantes, con todo, dice el griego, no lo obligaron a circuncidarse. Tito, ¿verdad? Lo dice. Lo dice. Lo aceptaron. A regañadientes. Pero, ¿quién le metía mano a Pablo? Si cuando bajaba, bajaba con la verdad. Cuando tú bajas con la verdad, ¿quién te puede resistir? No es que esa verdad es la que es útil. Y enseña, redargulle, o sea, amonesta, corrige y disciplina. Y te hace perfecto de capacidad. Pero es la verdad. Un seminarista puede estudiar muchas cosas. En un discipulado se pueden dar muchas cosas. Se pueden dar el cómo hacer cosas, el cómo predicar, el cómo enseñar, qué cosas hacer. Muchas destrezas de valores, en términos de temperamentos, cómo conocer a la gente, cómo poder ayudar, cómo poder dirigir. Pero esos son cursos adicionales. Esto no lo sustituye nada ni nadie. ¿Ok? Muy bien. Entonces, cuando él dice, si usted se deja de circuncidar, que no es otra cosa, que la circuncisión era la señal que Dios le dio a Abraham por el pacto que le dio. Es como cuando tú haces un pacto y tú firmas. Yo pregunto, ¿pero él firmó? Sí, mira la firma. ¿Verdad? Y lo hizo. En el caso de Abraham, Dios le dio el pacto y le dio la señal, que es la circuncisión, como parte de un contrato. Como de algo que él iba a hacer. El pacto en sí, o sea, perdón, la circuncisión en sí no es nada, porque es algo externo. Pero implica algo que Dios hizo internamente. Porque entonces Abraham, con todo y su pacto, su señal externa, interiormente sabía que Dios iba a cumplir lo que le había dicho. Por lo tanto, eso es lo importante. Él le creyó a Dios y le fue contado. No dice, él se cortó el prepucio como señal y entonces por eso fue justificado. No fue justificado por la circuncisión, él fue justificado porque creyó. Es la fe lo único que justifica. Ok. Por eso dice, el que pretenda circuncidarse, el que pretenda guardar el sábado, el que pretenda no comer animales inmundos, está cumpliendo con una ley, no le aprovecha para nada. Ok. No solamente no le aprovecha, dice que Cristo no le aprovecha para nada. ¿Qué es lo que dice eso? ¿Lo dice o no lo dice? Dice Cristo de nada te va a aprovechar. O sea, Cristo para ti no vale nada, no representa nada, no significa nada. ¿Cuándo? Cuando tú te pones a cumplir con términos de la ley. ¿Lo dice o no lo dice? Entonces, porque hay gente que insiste en estas cosas. Por eso es que esta es la carta de la libertad y por eso él dice, mira, permanece firme en esta libertad. Versículo 13, otra vez digo, testifico, a todo hombre que se circuncida, lo repite. Si te circuncidante, ahora estás obligado a cumplir con toda la ley. Si estás guardando el sábado, ahora tienes que guardar toda la ley. Ok. Eso es lo que establece la escritura. Y entonces, por eso dice, de Cristo se desliga. Cristo para nada. Aprovecha. Si la Biblia a mí me dice eso, ¿por qué yo quiero entrar en esos rodimentos? ¿Por qué yo me quiero meter en esas cosas? No tiene sentido. De Cristo os habéis separado. Vosotros los que procuráis ser justificados por la ley cae de la gracia. Así que la gracia es un estado, es una posición. Es un pacto de gracia. Esto es una posición donde Dios crea el medio, ¿no? El medio. Vamos a poner el medio. Y te mete ahí. El Dios es el que lo hace. Esto es, por otro lado, también es una posición donde tú creas por lo que hagas, por tus acciones, el medio de salvación. cuando buscamos la Escritura y vemos, por ejemplo, cuando Pablo habla en 1 Corintios, capítulo 15, hablando de la resurrección, dice, la carne ni la sangre pueden heredar el reino de los cielos. Esto corruptible no puede entrar. Es necesario que esto corruptible muera. y entonces se vista de incorruptibilidad para poder resucitar. Pues entonces si yo con esto que es corruptible estoy haciendo cosas para ganarme un lugar en el cielo y yo no puedo entrar, pues qué rayos es lo que estoy haciendo y toda la Biblia sigue en un mismo sentido. ¿Me entendió? Eso está ahí. Pero acá no importa lo que yo pueda hacer y entonces ¿qué pasa? Esto es corruptible pero con Cristo está juntamente crucificado por medio de la fe. Entonces esto corruptible muere en la cruz de Jesucristo y entonces vive el hombre nuevo que por medio de la fe ahora vive en un estado de promesa, en un estado de gracia, en un estado de justificación, en un estado de libertad. Esto es libertad. Las personas en la sumayoría en todos los movimientos cristianos están luchando por su salvación. tú eres bueno si todo depende aunque depende de qué de que yo me mantenga porque hay que guardar la salvación, hay que trabajarla, ok, y como tú guardas tu salvación. Y volvemos entonces al joven rico, bueno, pues hago los mandamientos, yo no le fallo, ok, así que tú no pecas, bueno, de vez en cuando, ah, no eres perfecto, no, como entonces puede guardar la salvación si no eres perfecto. O acaso el Señor vino a buscar a los justos, tú no recuerdas que hay un pasaje que dice que el vino a buscar a pecadores, no a justos. pero de verdad que la religión nos confunde, nos nubla la mente, por eso es que no podemos entender, porque para ti es más fácil ponerte un hábito, para ti es más fácil usar una ropa en particular, para ti es más fácil dejar de cortarte el pelo, de pintarte o de afeitarte, para ti es más fácil pues tal vez no caminar en chancletas ni en pantalones cortos, para ti es más fácil ir a los cortos en la iglesia, eso es fácil, lo difícil es la gracia, eso es lo que es difícil, porque la gracia le da una fuerza al creyente para no fallar y aunque falla y le da remolimiento y le duele se encuentra mal delante de Dios sabe que tiene que venir y pedir perdón y lo hace porque es un estado de gracia que te permite mantener una mente sana para que Dios pueda seguir trabajando contigo, cuando el creyente no tiene la mente sana y lo que tiene es culpabilidad todo el tiempo tiene que venir a 20 veces arrepentido porque es más fácil hacer 10 padres nuestros rey de Ave María eso es fácil es más fácil hacer el salmito 40 y meterse en un ayuno de un día de penitencia es más fácil y tú te sientes perdonado o es más fácil pagar para que hagan una misa que es un sacrificio para que tú estés bien eso es un sacrificio eso es más fácil es más fácil pagar por la salvación de los difuntos tú pagas y después de que el hombre muere no hay manera dice la escritura pero toda esa falsedad que se ha levantado en las religiones porque el hombre natural es religioso usted es un religioso cuando usted haga morir su religiosidad usted es un hombre espiritual un amor espiritual cuando bueno vamos así para que vea lo que sigue diciendo la escritura misma en esta carta dice versículo 5 pues nosotros por medio del espíritu esperamos por la fe la esperanza de justicia y aquí introduce la doctrina del espíritu santo a los gálatas dice que por medio del espíritu santo esperamos por la fe la esperanza de justicia y da como tres elementos el espíritu la fe y la esperanza de justicia entonces a que esperanza de justicia se refiere perdón romano más adelante Pablo dice en el capítulo 8 y no solo ella sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del espíritu aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior aguardando ansiosamente la adopción como hijos la retención de nuestro cuerpo él está hablando ahí que la naturaleza gime aguardando la manifestación de los hijos de Dios y él dice pero nosotros también estamos gimiendo aquí adentro el hombre de Dios gime la mujer de Dios gime porque porque se encuentra falto porque le falla con la mente le falla con palabras le falla en acciones le falla a veces cuando más santo mejorcito está de repente alguien le hace brincó como un psiquitra y se le olvidó todo cierto o no es cierto pues es la realidad del ser humano entonces por eso es que Pablo dice si este tabernáculo terrenal se deshiciere tenemos en Dios un edificio no hecho de manos de hombre por eso él dice en ese mismo contexto tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios si tú eres un vaso de barro que significa eso se rompe hasta de mirarlo y una vacía de barro que se rompe para que sirve que usted hace con ella la desecha y a Dios le ha placido dar todo esto en un una porquería de vasija ¿me entendió? ¿por qué? porque entonces no importa lo que tú hagas tú eres quebradizo entonces siendo quebradizo pretende utilizar medios que son débiles e inútiles para buscar una justificación ¿quién rayos te entiende? buscando una perfección que tú no tienes entonces tras que eres quebradizo tras que tú fallas te metes en cosas que tú mismo no puedes cumplir tratando entonces ¿qué termina? terminas en desgracia termina cargado termina con sentimientos de culpa termina finalmente mueres en desesperación porque es que no puedes no hay paz la ley no produce paz ¿ok? tienes el Espíritu Santo y Pablo dice en 1 Corintios capítulo 1 versículo 7 de manera que nada te falta en ningún don esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo la manifestación de los hijos de Dios el momento de la redención esta esperanza de justicia que está hablando aquí es el momento de la parucía del rapto el momento de la transformación de este cuerpo de muerte un cuerpo de gloria o de la resurrección de los muertos en un cuerpo glorificado de eso que está hablando tu cuerpo no es glorificado te duelen hasta las uñas el cuerpo glorificado no va a tener ningún defecto seremos como él es cuando fue el domingo pasado fue o fue el que yo le hice el diagrama de espíritu alma y cuerpo yo creo que fue el domingo donde hablábamos que de las tres partes del ser humano el espíritu el alma y la parte exterior el cuerpo de esas tres esto está viciado esto está viciado esto es lo único que está presto y decíamos de uno dos tres dos terceras partes de sus seres están en contra de Dios y solamente una el espíritu un tercio a favor cuando usted mira esto así se da cuenta porque es romano Pablo dice que la naturaleza humana no se sujeta sujeta entonces cuando usted dice eso la naturaleza humana no se sujeta a Dios él dice no puede sujetarse ni se sujeta ni puede si la Biblia dice que no puede sujetarse quien eres tú para decir que tú te sujetas entonces si tú no te sujetas esa es la realidad porque tú te metes en cosas para agradar a Dios por eso es que tú no puedes justificar a nadie porque está totalmente en contra de lo que Dios dice entonces no importa lo que tú estás haciendo tú estás en desobediencia porque Dios dice no se sujeta no se puede no lo hagas es inútil y tú insistes tú estás en desobediencia por eso es que este es justificado porque el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que es galardonador es aquí es aquí esto es lo que justifica aquello no justifica y aunque aparentemente muchos cristianos dicen que lo entienden la realidad es que en su vida están metidos aquí acusando a medio mundo porque no hacen cosas cuando yo te digo tú no estás haciendo cosas te estoy diciendo tú no estás obrando y si te digo tú no estás obrando te estoy diciendo justificate por tus acciones no por la fe difícil pero está ahí entonces seis en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la circuncisión significan nada sino la fe que obra por amor ok tú usas los dos términos ¿por qué? porque está el otro que dice ah yo no guardo ley yo soy de la circuncisión yo soy hijo de la libre sí pero de cuál libre tú eres porque no noto lo que estés haciendo no veo nada en tu vida que me dé fruto de cristiano estás por la libre esa es la excusa de otro entonces ¿qué es lo que está diciendo Pablo? ni el este ni el oeste ni el norte ni el sur ni el extremo derechista ni el izquierdista tiene que ser de centro porque la circuncisión no vale para nada pero la circuncisión tampoco no venga que porque tú no te circuncidas tú estás bien no 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 es por la fe no tiene nada que ver con señales en otras palabras tú puedes vestir y parecer cristiano o puedes vestir y no parecer cristiano ninguna de las dos justifica a nadie es la fe ¿estamos claros? ¿alguna pregunta hasta aquí? claramente oscuro bueno pues seguimos pues si quieres piénsala o yo te ayudo a expresarla no sé pues la intención es que podamos sacar porque lo que tengo es un monólogo y no sé y veo dos o tres durmiendo si no me gusta vamos la ley es los diez mandamientos pero entonces si ya nosotros no nos vamos si ya nosotros no nos vamos a dejar llevar por la ley no vamos a vivir por la ley por la fe pero hay unas cosas en los diez mandamientos que nosotros debemos seguir ¿no? bueno el que no hacerse imágenes este adorar este cosas que no sean o sea dioses ajenos el no este desear pues lo del lo del prójimo la mujer o el marido del prójimo o de la prójima o sea yo yo lo dije que no sabía expresarlo yo lo dije te entiendo te entiendo esa es la problemática que tiene el creyente pero volvemos ¿qué es la ley? es para que conozcas lo que es pecado y lo encierra en pecado y tú dices ok yo no codicio pero en algún momento puedes que lo hagas y tal vez no tocas la carne pero a veces la deseas y es lo mismo entiendes lo que te estoy diciendo entonces estás fallando eso es lo que es la ley cuando tú dices es una guía como decían el vacío y sí está ahí los artículos de la constitución tus derechos están déjelo los artículos de disciplina de tu compañía déjelo para que sepa y no vayas a fallar porque te pueden votar o te dan te hacen un acto son guías porque exigen una etiqueta pero cuando tú vas al sermón del monte Jesucristo subió esos mandamientos al cielo la etiqueta la subió con la cabeza nada más pensar que si tú le dices a esta persona necia ya pecaste de asesinato lo dice hay bendito hay cristianos que dicen necia y dicen otras cosas verdad es cierto o no es cierto esa es una perra es así o no es así y perra es una palabra linda al lado de otras que usan el caso es que el religioso se va a los diez mandamientos y se olvida de los demás el religioso se va en que cumple con unas reglas de su iglesia pero vete y escalva o mira el comportamiento y te va a dar cuenta por eso es que próximamente cuando hable de las obras de la carne usted se va a dar cuenta más sobre lo que estamos hablando por eso es que Pablo en este en este contexto mete lo que son el fruto del espíritu y las obras de la carne para que podamos ver lo que es ley y lo que es fe ok mira esto versículo 7 ustedes corrían bien quien 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 les impidió obedecer a la verdad esta persuasión no vino del que los está llamando usted oyó eso el que persuade a un cristiano a guardar unos mandamientos eso no proviene de Dios lo dice porque la gente insiste eso no proviene del quien te está llamando de quien es el que llama Dios es el que llama no es más nadie lo veo o no lo veo y le dicen ustedes corrían bien que les pasa cuando es que un creyente corre bien cuando tú estás corriendo bien vamos a ver cuando tú estás bien con Dios ay pastor ni durmiendo ni durmiendo porque durmiendo se me va la mente y no la puedo controlar ni durmiendo estoy bien con Dios esa no es la pregunta cuando es que tú estás bien con Dios cuando tienes fe es la única contestación el justo por la fe vivirá ah estoy bien cuando estoy en la iglesia diantre pues debería vivir aquí 24 7 no que si este es el santuario este es el lugar santo esto no es nada de santo por Dios esto le sacamos esto y esto sirve para hacer un buen baile aquí le mete un canasto allá otro canasto y esta es una cancha bajo techo esto es un edificio Dios Dios no habita en casas hechas por los hombres ahora donde habita aquí donde yo entro él está ahora sí y si habíamos dos o más reunidos ah eso es fiesta con Dios nos vamos de aquí ay bendito esto es tierra de nadie hay gente que adoran los templos este es el lugar santo esto no se puede tocar mira mira no caminen en chancleta porque ese es el altar de Dios ese lugar santo así quién le dijo eso por esas cosas yo caigo mal en algunos círculos religiosos y siempre hago esta anécdota porque me costó un mal rato es un libro eso yo le puedo pegar el fuego es un libro esa es la palabra de Dios eso es palabra de Dios cuando yo la meto aquí dentro y la vivo es palabra esto es lo que yo no puedo romper pero eso yo lo rompo y el que me fastidia mucho déjame ver diantre quien marcó todo eso ah yo está dañando la palabra de Dios la manchaste ay por favor los religiosos están aquí cuántos están aquí espérate espérate están grabando están grabando quizá no salga del tema si la ley si la ley si la ley el Señor se la dio a Moisés en Sinaí porque Dios juzgó y condenó a los hombres con el diluvio de Moisés si no había una ley establecida el capítulo 4 habla de lo que es transgresión donde hay donde no hay ley no hay transgresión porque no hay nada escrito pero donde hay ley en el corazón eso es ley para ti ok la ley no estaba escrita pero Dios le dijo a Adán no comas de eso y quiso Adán comió o sea cuando tú te vas abiertamente en contra de Dios porque los mandamientos no dicen obedece a Dios verdad que no lo dice sin embargo la fe obedece por eso es que es por fe entonces que pasa cuando Dios crea al ser humano los tiene que sacar verdad y empieza la multiplicación masiva y el recorrer los mundos y que se y como vemos la escritura cuando el pecado tal vez feo de que muestra el capítulo 6 del Génesis por lo cual vino el juicio que muchos religiosos quisieron subirlo los hijos de Dios se acostaron con las hijas de los hombres y rápido esos fueron los ángeles pero como los ángeles son santos pues fueron los demonios entonces los demonios tuvieron relaciones sexuales con las mujeres y diantre que fácil los religiosos cumplen con eso el hijo de Dios no es un ángel el hijo de Dios soy yo el hijo de Dios el hijo de Dios que pasa en ese momento dado para ese momento había un legado de parte de Dios quien le dijo a Abel que tenía que ofrendar quien le dijo a Abel donde estaba escrito que tenía que quedarlo mejor para agradar a Dios eso nació de pura fe porque Caín lo hizo y buscó algo bueno pero de todo lo que tenía y de lo que les oraba Caín fue técnico Abel fue adorador quien agradó a Dios el adorador quien le dijo que era así nadie el hombre por medio de la fe se acerca a Dios para agradar a Dios cuando habla de hijos de hombres y cuando habla de hijos de Dios son aquellos que de alguna manera buscan agradar a Dios cuando habla de las sillas de los hombres habla de aquellas que le importa tres pitos quien es Dios que pasa eso va a tono con aquellos de que no hagas yugo desigual eso va a tono de que no te junte lo que es de Dios con lo que es de Baal entonces por ese pecado por ese pecado Dios se ofendió entonces que pasa el capítulo 6 del Génesis pero señor por eso nada más estoy seguro que eso fue lo que colmó la copa eso fue lo que colmó porque que pasó mira acuérdate yo no puedo decir que eran los descendientes de Caín porque sería la tierra estaba poblada había más había más hijos aparte de Caín y Abel decir que eran los únicos eso es una una aberración entonces hay quien dice no porque los hijos de Dios son los hijos de Abel pero bueno Abel tal vez tuvo hijos verdad porque como nos dice a qué edad fue que lo mataron ah pues los hijos de Abel pero es que tampoco esto es por herencia los hijos no heredan al cielo ah pues y los de Caín son los que son no 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 es que como Caín habían un montón fue como una prohibición así que Caín tuvo que tener un montón de hijos también pero cuando llega al juicio ya la copa se colmó Dios se arrepintió dice para que eso ocurra tiene que haber sido algo grande y entonces viene una nueva creación la post creación ahora lo va a ser los descendientes de Noé ok y de los descendientes de Noé pues la historia se repitió y que establece la escritura lo mismo que dijo a Dios entonces no contenderá más mi espíritu con el del hombre porque el hombre ciertamente es carne 1 Corintios capítulo 15 el primer hombre es de la tierra es terrenal el segundo hombre es del cielo es espiritual el primer hombre es Adán el segundo hombre es Jesucristo cual el primero los terrenales cual el segundo los espirituales hasta que no llega Jesucristo que es el hijo realmente él es la simiente que fue prometida no hay redención posible para ser humano desde Adán para acá todos están bajo pecado toda la humanidad desde entonces tenemos que decir que Dios creó un plan para redimir al ser humano porque de la misma manera que creó a a Lucero perfecto y le falló creó al hombre bueno y el hombre le falló la maldad está enlazada hasta allá adentro que hace Dios bueno pues entonces si tú no puedes déjame bajar allá y yo lo voy a hacer por ti y una vez que yo lo haga si tú acudes a mí a mi sacrificio tú entonces vas a ser librado porque viene un juicio grande mejor que todos los anteriores donde va a morir millones y millones de gente en la escatología bíblica todo lo que no se hayan registrado en el libro de la vida así va a ser esto no se ha acabado esto continúa Dios nunca ha cambiado lo que hizo antes de la ley pues la ley vino siglos después para un pueblo esclavizado pero había unas normas morales y antes de la ley es obvio que Dios hablaba con el ser humano porque se llevó a Enoch porque habló con Adán y con Eva porque habló con Abraham porque habló con Noé porque habló con Sem y siempre ha sido por la fe así que Dios siempre ha salvado al ser humano por la fe en él le da la ley finalmente para entonces amarrar todo y que el hombre tenga que venir a los pies de él claramente oscuro no es fácil pero esto es lo que se llama gracia entender esto no es fácil esto no es fácil en el libro de Hebreos pues se centra todos estos hombres que vivieron por fe y yo creo que como Hebreos le da el reconocimiento a estos hombres que vivieron por fe el libro de Hebreos tal vez es el próximo que vamos a estudiar para porque echa el sacerdocio por el piso no hace falta el sacerdocio y muestra todo y dicen antes los profetas no hablaban pero ahora Dios habla a través de su hijo no es a través de más nadie entonces quien quien es la voz de su hijo la iglesia y que es lo que la iglesia va a decir no puede no puede decir otra cosa cuando dice otra cosa caen estas cosas esto no es interpretación porque si fuera interpretación es que usted ha visto que lo dice aquí como usted no interpreta si es interpretar entonces como usted interpreta no matar interprétenmelo entonces dice no matar hay interpretación ninguna no le quites la vida lo dice o no lo dice eso no es interpretar eso es directo no mientas lo dice no hay interpretación que valga y cuando dice te desliga cuando observas la ley lo dice no es interpretación cuando dice caes de la gracia es que te caes de la gracia te caes de este estado de salvación y justificación lo dice porque porque echas al piso el sacrificio de Jesucristo que es lo único que te puede ser salvo bien un poco de levadura leuda o fermenta toda la masa cuando alguien comienza en un grupo con un mensaje diferente se daña el grupo cuando uno enseña la gracia y hay un legalista es bien problemático porque cada vez que hay reuniones el legalista va a poner su su posición entonces cuando haya un grupito por allá vienen las dudas eso es así con eso hay que vivir porque es fácil ser legalista difícil es ser un cristiano de fe dice yo tengo confianza respecto a vosotros en el Señor de que no optaréis por otro punto de vista pero el pero el que os perturba llevará su castigo quien quiera que sea perturbar es poner tropiezo al pueblo de Dios el que le ponga un tropiezo a uno de estos pequeños mejor se cuelgue una piedra de molino en su cuello y se lance a la profundidad del mal Dios no permita o no permite que le lastimen a los suyos Dios ningún papá permite eso Dios tampoco Dios es el otro quien quiera quien quiera que sea va a llevar castigo pero yo hermanos si todavía predico la circuncisión porque soy perseguido aún en tal caso el escándalo de la cruz ha sido abolido ojalá que los que perturban también se mutilen que es mutilar bien radical el eunuco a quien Felipe se encontró estaba mutilado porque había sido castrado perdón pero espera 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 Carmen pero pero esos que los andan perdoando ustedes ojalá se castraran a sí mismo de una vez se fue fuerte el tipo usted se imagina eso al que te zumba con ley que quiere ojalá hablo deseando cosas malas tuvo problema ninguno porque es el daño que le hace al pueblo de Dios esto hace daño al pueblo de Dios porque le hace daño al pueblo de Dios porque cae de gracia porque pierde la fe porque pierde la esencia del sacrificio de Cristo porque desvía la fe del hombre y de la mujer a unos actos cuando por aquí tú no necesitas un altar tú no necesitas una cruz es lo que le dijo al señor a la samaritana no es ni en el monte en el teme en cualquier lugar por la fe tú le haces el altar a Dios decía un pastor que es necesario tener un altar para que las personas se acerquen y es verdad porque el hombre le gusta acercarse a un sitio que pueda ver por eso es que las personas adoran imágenes porque las quiere ver aunque ellos mismos lo hayan hecho no tiene sentido pero esa es la realidad del ser humano entonces yo como pastor hago un altar porque ese es el nombre típico pero es una plataforma es una plataforma donde mientras más alta todo el mundo la ve hay una cruz sin crucificado porque es un ícono por más nada de que el que entre ahí diga ah esto es una iglesia es por eso no es por más nada yo no pretendo que aquí nadie se acerque a nada que no sea por la fe adorar a Jesús podemos decir que está lleno está lleno el mundo de iglesias legalistas la mayoría son legalistas pero ok vamos a borrar el concepto iglesia templo escucha escucha esto donde hay dos o más reunidos en su nombre se constituye iglesia ok repito donde hay dos o más reunidos en el nombre de Jesucristo se constituye una iglesia una iglesia una eclesía una congregación una convocatoria de personas para algo en común usted hace un círculo de oración es una convocatoria para ir a orar eso es una eclesía eso es una convocatoria ok están reunidos en su nombre pues si y dentro de las iglesias de la gracia siempre se cuela la ley y yo no tengo que identificar aquella iglesia en particular para decir que es legalista aquí hay grupos que se tornan legalistas cuando empiezan a señalar y a decir las cosas es lo mismo por eso yo digo la mayoría porque aún los que están tratando de entender la gracia y créeme que no son muchos fallan en eso que te he oído hablar te he oído hablar no de legalista te he oído hablar de religiosos es la palabra que usas comúnmente es la palabra que a mí me gusta utilizar porque el hombre es religioso por naturaleza y se le hace fácil cumplir con reglas el término legalista significa que son personas o son organizaciones que funcionan a través de unas reglas no que funcionan con esas reglas aquí se hace esto del 1 al 10 si tú fallas en esto y eso es una ley y yo entiendo que toda sociedad y toda organización necesita artículos de disciplina para que se puedan comportar si no esto sería un desastre mire como es Puerto Rico que es un desastre nuestra isla es un desastre en todas las estratas sociales es un desastre esto es tierra de nadie cada cual está por lo suyo no por más nadie es increíble líderes religiosos que lo que buscan es lo suyo primero esto es terrible donde están los hombres de fe donde están las mujeres de fe que son capaces de darlo todo por el pueblo de Dios los hay los hay ok bien y Pablo pues dice pues entonces si yo estuviera predicando la circuncisión porque ¿cuál es el escándalo que yo provoco que me persiguen y me quieren matar? pregúntese usted y este ahora es el último ejemplo de esto en ese en esa porción del capítulo 5 ¿por qué Pablo que conoce perfectamente las leyes porque Pablo celoso con las cosas de Dios es un escándalo comportamiento como lo que estamos con la gente dijo porque es para controlar sí es para controlar reglas controlan pero para que tú quieres un control delante de ti cuando tú no estés van a hacer otra cosa eso provoca hipocresía comportamiento hipócrita no yo siempre les hacía los chistes a ustedes como yo estaba aquí en esta oficina antes cuando no habían ventanas que ya estábamos yo a veces me metía ahí y los papás a veces dejaban a sus hijas y unas nenas con un moñito unas faldas acá abajo los papás las dejaban ahí y se iban para caminar a la escuela cuando el papá estaba les iba a hacer hasta aquí ese es un comportamiento controversial para un religioso pero entonces cuando tú ves que una joven hace eso porque no se lo permiten en la casa pues fuera de la casa hace lo que le da la gana y eso es con sus padres un pastor ay bendito eso no es nada mío las reglas tú sabes lo que yo digo realmente las reglas están para romperlas las reglas están para romperlas ¿por qué le ponen penalidades? empezaron con los packing de impedidos 100 pesos 200 pesos 250 pesos 500 pesos y se siguen rompiendo un boricua quítale la licencia te guía es placado aquí son los problemas aquí seguía sin malvete sin placa sin nada yo soy boricua para que tú lo sepas somos así es un pueblo bien indisciplinado ¿alguna otra pregunta? ¿algún comentario? ¿por qué nosotros como pueblo somos así? esa pregunta es una pregunta de antropología ¿no? pero es que este pueblo ha caído en muchas cosas ¿no? somos el producto de muchas culturas hemos sido un producto lastimado ofendido utilizado vejado lastimado humillado como tú dices gente líderes religiosos líderes políticos líderes cívicos que perdieron su norte pues los crímenes de cuello blanco se coge al pequeño pero al grande no lo cogen lo cubren usted sabe de todos estos esquemas de corrupción pues ¿qué aprenden los chiquititos por ahí? pero si a este no lo cogen a mí no va a coger bendito y que se caen de gracia yo creo que es bien difícil tenemos una sociedad enferma que necesita de hombres y mujeres que compartan la verdad de Dios y que sean antorchas que sean ejemplos ¿no? tú eres así está bien eso es cosa tuya yo no tú te quieres jastrar bueno ese es tu problema yo no yo soy luz yo soy libre pero no soy libertino la libertad de Cristo y con esto cierro nos hace esclavos del para ser como Él es y el Espíritu nos ayuda a recordar lo que Él nos enseña para imitarlo seguimos la próxima ocasión estamos de pie vamos a orar Padre como como realmente podríamos agradecer todo esto que podemos decir a nuestro favor si es que no hay nada lo único que podemos decir es que aquí el grande eres tú que todo lo has hecho tú que toda la gloria es tuya porque aun cuando mejor estamos también fallamos pero en ti hay perdón para que seas reverenciado ayúdanos Señor a vivir la vida que te agrada a ti y ayúdanos a transformar nuestra mente para conocer tu voluntad buena, agradable y perfecta caminar como Jesús caminó que lo que Él decía era yo vengo para ser la voluntad de mi Padre Señor el mundo estaría mejor Puerto Rico estaría distinto si tu pueblo diera testimonio de ti suplicamos por nuestro país suplicamos por nuestro pueblo por nuestra gente por gente que incluso se va de aquí y afuera son más disciplinados que acá es que aquí es más fácil un poco de levadura leuda toda la masa ayúdanos a ser hombres y mujeres de fe y que por medio de nuestro ejemplo otros se acerquen a ti se conviertan ellos a nosotros y no nosotros a ellos bendice este pueblo tuyo que es santo levanta Señor un pueblo de hombres y mujeres siervos tuyos que puedan ser restauradores de calzadas para habitar reparadores de portillos hombres mujeres restauradores del ser humano que lo puedan entender lo puedan comprender lo puedan perdonar lo puedan tolerar y lo puedan ayudar a acercarse a ti ayúdanos tú Espíritu Santo de Dios en el nombre de Jesús amén recogemos la ofrenda la de Jesús amén en el nombre amén adiós tú Gracias.